La robó Costa Rica, puede estar bien para Füller, a colocar gol, 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 de Costa Rica, de Costa Rica apareció Keisel Füller a buscar la pelota, la robó en la salida, el error japonés, esas cosas que todavía tiene, tienen el fútbol, el de Asia, que todavía tienen los asiáticos, de ser muy ingenuos a veces, en partidos absolutamente controlados como tenía este, perdieron la pelota en la salida, fue a presionar en la única presión de todo el partido, por lo menos en la presión alta en campo rival, robó la pelota tejida, tocó hacia la derecha para Füller, y la tiró a colocar, parecía que arremataba de primera derecha, cambio de pierna, en el costado derecho del área mayor, remató de zurda, la llegó a rozar el arquero, no la pudo sacar Honda, la pelota con el roce del arquero, se terminó metiendo en el ángulo superior derecho, pasa a ganar Costa Rica, Costa Rica 1, japoncero por la Copa del Mundo. El fútbol es un deporte maravilloso, divino, espectacular, un equipo hace el esfuerzo, el desgaste, todo el partido, se para en cancha rival, busca el arco rival, intenta, genera, el otro se defiende, lo espera, deja que se desgaste, busca salir de contra, no le encuentra la vuelta, hasta que un detalle, tanto que se menciona hoy en día, los detalles, el zaguero Ito, número 26, va a dar el paso adelante y lo da tarde, lo deja habilitado totalmente a Füller, que define muy bien, y casi sin quererlo, Costa Rica está en ventaja. Se lo ve cómodo en el partido del equipo de Costa Rica desde hace unos cuantos minutos, y no solo eso, sino que se ha soltado a cuentagotas, pero lo ha hecho, y ahora aprovechó una muy mala salida del fondo de Japón, que no supo qué hacer, la dejaron corta, y además para mi gusto, Honda estaba mal parado, un buen tiro del jugador Füller para convertir al palo más lejano del guardameta, por arriba, se pone en ventaja Costa Rica, que estaba cómodo en el partido, se había permitido soltarse, y ahora se pone arriba en el marcador. Habitar, hacemos la vida más fácil.